La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. ¿Quieres vivir el valor de la coherencia, pero no sabes por dónde empezar? Es más fácil de lo que piensas. Comienza por conocer tus valores y principios, y luego, de acuerdo con ellos, en todas las áreas de tu vida. Sea honesto contigo mismo y con los demás. Mantén tus promesas y cumple tus compromisos. Escucha tu voz interior y sigue tu camino con integridad. Actúa ahora y haz la diferencia. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Forma parte de ellas.